Le comentaba que está con nosotros Lenin Campos, alcalde de las Guaranas, con quien vamos a conversar en esta entrevista del día de hoy, de este día jueves. Vamos a conversar con el alcalde, que por cierto es el más joven del país, según la información que tengo. Y vamos a hablar acerca de las proyecciones de su nueva gestión en las Guaranas, inclusión de la juventud en la política actual. Vamos a hablar de esos dos temas con él. ¿Qué va a hacer en las Guaranas y qué opina acerca de la inclusión de gente joven en la política? Buenos días Lenin. Buenos días, distinguido amado, distinguido licenciado, la antigua, una persona muy conocida en este querido municipio de San Francisco. Y la estimada Carolina que tenemos un gran amigo en común también. Ah, qué bueno. Para mí es un privilegio estar en este espacio tan visualizado en toda la provincia y que tenía mucho deseo de venir, se lo confieso. Mira, sabemos que hay poco tiempo para hablar de logros y esas cosas, pero ¿qué comenzaste a hacer en las Guaranas desde el mismo momento en que tomaste posesión? Cuenta. Pero nosotros siempre hemos dicho que Dios mediante nuestra gestión se marca, se sabe, va a marcar lo que es la transparencia, la organización y el tema de la limpieza. Cuando nos damos cuenta, a pesar de que teníamos y tenemos un plan de desarrollo, la gente lo que la quejaba de manera permanente es el tema de la basura. La Guaranas se encuentra o se encontraba, ya hace unos días, porque ya gracias a Dios hemos apaleado la situación, con vendedores improvisados en todas las esquinas. Como nunca antes la acumulación de basura estaba en la Guaranas generando una crisis. Ahora bien, pero también nos dimos cuenta que el vendedero estaba impenetrable. Es decir, que teníamos las dos situaciones, la basura en la calle y el vendedero impenetrable. Ahora bien, yo le decía fuera del aire a nuestra estimada Carolina que me siento muy orgulloso, me siento muy orgulloso del gran trabajo que hemos desarrollado no solo nosotros como alcaldía, sino ver la cantidad de personas que se han involucrado, no han prestado tractores, no han prestado camiones, han salido con nosotros a recoger basura, a crear conciencia, como hablábamos al principio. O sea, la comunidad se ha involucrado, y eso realmente para nosotros es de mucha inspiración. ¿Esa es usted, alcalde, que está ahí? Sí, sí. ¿Usted vive con una pala? Sí, no, realmente nosotros siempre nos hemos involucrado, no solo en temas, en la campaña, sino siempre. Yo siempre digo, y hoy más que nunca estoy consciente de que para desarrollar un municipio, para representar bien un municipio, primero hay que amarlo, hay que sentirlo. Claro, claro. Entonces, realmente nosotros sentimos, sobre todo, como le hablo, del tema de la integración que ha tenido la gente. Por ejemplo, el vendedor estaba impenetrable, pero la gente apretándonos los camiones, llamándonos para ponerse a la disposición. Desarrollamos un amplio operativo el pasado fin de semana, que fue increíble. Teníamos más de seis tractores, muchísimos camiones apretados. La gente está involucrada, la gente está creando conciencia. Y el tema de la transparencia, bueno, incluso para terminar con el tema de la basura, nosotros hemos recuperado aceras que estaban perdidas prácticamente. O sea, yo mismo me emociono ahora cuando paso por esas aceras. Aunque el agua no ha colaborado, porque no hemos podido aplicar algunos planes que teníamos con señalizar algunas calles, el tema de los policías acotados, embellecer la calle principal. Es empezar a crear orgullo en nuestro pueblo. La gente está muy involucrada y de verdad que nos sentimos muy orgullosos. Hemos creado una comisión de vigilancia que está integrada por el padre, una pastora muy querida por nosotros, Ana Rosa, también la presidenta de la Junta de Vecinos. Daniela Rivera. Dos comerciantes muy importantes ya, Manuel Almanza y Salvador. Ay, Manuel también. Son personas de mucho respeto de nuestra comunidad. Precisamente cuando viene a Bego y se le entregan los estatutos y ya esa comisión empezará a funcionar. O sea, porque el tema es que nosotros siempre decimos, nosotros queremos marcar lo que será un precedente en la guarana con el tema de la transparencia, que los recursos sean auditables, que sean vigilados por una comisión y que se sienta esa integración. Porque esa comisión, si tú te das cuenta, integra a toda la sociedad de la comunidad de la guarana, las iglesias, la Junta de Vecinos, el sector privado. Lo que nosotros siempre decíamos, la campaña se basa en dos fases. Un tema es la campaña hasta el 18 de febrero y luego ya el tema de la ejecución de tus proyectos municipales. Nosotros queremos un cabildo abierto, de integración, sin colores partidarios, que la gente se sienta identificada porque hay un gran compromiso social con nuestro municipio de la guarana. Incluso, sabe que me emociona esta parte, el tema de la transparencia. Por ejemplo, esa comisión al principio nosotros empezaremos a dar informe, o sea, de manera casi permanente y queremos que ellos se involucren en todas las compras del ayuntamiento y demás. Pero no solo eso, nosotros aspiramos a que luego que organicemos el ayuntamiento, o sea, en los primeros tres meses, que haya una aplicación digital, que la gente de manera permanente esté informado. O sea, todos los meses nosotros rendir informe y queremos llevarlo casi a tiempo real. Esa es la visión que tenemos de un municipio desarrollado, inteligente, digital, pero también con el tema de la basura. O sea, nosotros asumimos un ayuntamiento sin camiones, básicamente. O sea, tenemos dos compartidores como municipio, pero están dañados los dos, en condiciones críticas. Pero los únicos dos que están operando del ayuntamiento son camiones que en operatividad tal vez están en un 30%, un 20%, o sea, es decir, que están en condiciones difíciles. Entonces, el objetivo nuestro es que de esa aplicación la gente pueda ver el tiempo real, donde va el camión. Estamos ahora saneando, como le decía, la guarana completa, recogiendo toda la basura de manera permanente para elaborar un calendario real, que la gente se organice con días y horarios, y que no haya falla con eso. Hay un compromiso muy grande con el municipio, la gente se siente emocionado, se siente contento. Y de verdad, ver cómo la gente valora las acciones que hemos ido tomando, nos compromete aún más. Nos compromete aún más porque nos deja claro que el compromiso es con el pueblo, el compromiso con la sociedad. Entonces, la gente valora las acciones positivas en torno a la colectividad. Entonces, nosotros estamos realmente muy emocionados y si trabajamos, estábamos trabajando al 100%, ahora vamos a trabajar el doble para que la gente vea los resultados. Lenín, es muy esperanzador su discurso. Déjeme arrastrarlo ahora a la parte política. Me parece usted una persona muy honesta y veo que tiene una gran visión del municipio de Las Guarnas. El partido de gobierno ha estado reclutando a la mayoría de alcaldes que ganaron y a los candidatos que perdieron. Se habla incluso de ofertas, se habla incluso de gente que han sido prácticamente comprados por el gobierno. Incluso alguno de ellos ha fiado, dijo creo que Miguel Vargas Maldonado. ¿Cuál es la posición suya? Bueno, yo de manera, yo siempre he dicho, yo sigo al presidente Fernández no porque nunca me ha dado un cargo, porque comparto la visión de desarrollo, que para mí ha sido un inspirador para participar en la actividad política y realmente lo que he recibido son muchos consejos puntuales. Yo siempre he dicho que mi firmeza no depende de un decreto presidencial, es decir, no dependía en el pasado, mucho menos ahora, porque nosotros tenemos un compromiso social con nuestra comunidad. Y yo realmente no puedo hoy pensar una cosa y mañana levantarme y pensar otra. O sea, la gente puede prestarse a muchas confusiones. Entonces nosotros lo que estamos concentrados es construir una fuerza, desde la fuerza del pueblo, que arregla en ese partido. Me emociona ver la cantidad de jóvenes que se están involucrando. Es decir, nosotros aspiramos a llegar al gobierno ahora con el presidente Fernández, pero también aspiramos a que la fuerza del pueblo sea un partido de oportunidades, así como me la dio a mí con apenas mi primera participación política con 23 años, pues ya tenemos 28, que así sirva de inspiración para otros jóvenes y que puedan ellos en sus diferentes comunidades de nuestra provincia de Duarte aportarle a esta provincia. Pero ante una oferta que haga el gobierno, que tiene mucho dinero. No, es que yo realmente no estoy inmerso en este proyecto municipal por un tema personal. Yo viví en Estados Unidos, regresé aquí a esta comunidad para tratar de servirle. Yo siempre he dicho, el día que mi objetivo esté fuera de eso, mejor regreso a Estados Unidos y sigo desarrollando mi vida normal como la estaba desarrollando. Nosotros andamos ahora a través de temas personales. Yo lo que sueño es que con la Guarana, cuando yo, Dios mediante, cumpla esos cuatro años, haya una funeraria municipal, que en la Guarana ese desagüe de la calle principal esté resuelto, que cuando una gente como ustedes nos visiten, usted pase por el frente de la escuela de Arriba Antonio, haya un boulevard bien bonito, que genere orgullo y embellecimiento. O sea, que los problemas esenciales del municipio de la Guarana, como el betedero, señalización de las calles, el tema del cementerio, que ya no le cabe un nicho. Y usted se piense con la satisfacción del deber cumplido. Ese es la única satisfacción. Oyeron políticos. Lenín, es muy esperanzador el mensaje. Desde las pasadas elecciones se daba seguimiento y me generaba interés. Fuera parte de bandería política, porque no somos como de un partido encerrado. No nos representa en estos momentos ninguna organización. Y siempre estamos abiertos a observar gente que uno entiende que pueda tener el interés de lograr eso o en búsqueda de eso que nos planteas acá. Es lo que pensaba y visualizaba de tu perfil. Y en este proceso también lo visualizaba así. Qué bueno que pudiste llegar. Y que eso que dices y que has iniciado a hacer se cumpla. Y que puedas finalizar con la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué es lo que queremos los ciudadanos? Que las Guaranas se puedan sentir orgullosas de su gestión. Es un cabildo pequeño. Me hablabas de un ingreso mensual de tres millones y pico. Tres puntos, tres promedio. Hay muchas cosas por hacer con el gobierno central, no de tu lado ni de la gestión, podríamos decir. Por el momento. Por el momento, que es la idea, ¿verdad? Porque lo principal es la comunidad. ¿Cómo crees que puedas lograr, por ejemplo, compra de camiones, trabajos que se necesitan del gobierno central, para la visión y para todo lo que quieres hacer y aportar? ¿Cómo crees que puedes lograr? Lo primero que te decía es la integración social de la comunidad de la Guara. O sea, nosotros, yo siempre le digo, nosotros somos un representante de la comunidad. Ahora bien, para nosotros poder obtener los objetivos, nos hemos plasmado en equipo. Nosotros hemos elaborado un plan de desarrollo a mediano, corto y largo plazo. O sea, tanto con los recursos que percibimos como municipios, como que sabemos claro cuáles son las prioridades que necesitamos desde el gobierno central. Y vamos a trabajar sin descanso, sea quien sea el presidente, que nosotros apostamos al presidente Fernández para que la Guarana tenga un amigo presidente real. Porque, por ejemplo, hoy en día, como tú bien decías, hay dificultades en la Guarana, un presupuesto muy pequeño. Ahora bien, cuando yo visualizo que la Guarana tiene tres años con su hospital paralizado, en remodelación, solo del área de emergencia que se iba a remodelar, tiene tres años varado. Hoy en día la Guarana no tiene hospital. El hospital de la Guarana es una vergüenza lo que pasa ahí. Ya tuvieron que cerrarlo, porque realmente estaban operando de manera inhumana. ¿Tú no has ido? Y tuvieron que cerrarlo. No, no, yo pensé que estaba todo perfecto. Pasa por el frente. Ahí en la Guarana. Atención, doctor Rodríguez. En crisis, en ese sentido. Vamos a traer al doctor Rafael Rodríguez aquí para que responda eso. Sí, no, están operando porque ya generaba una situación inhumana en la policlínica. Pero si tú entras a la policlínica, yo le invito a usted, Tinguido, que usted visite a la Guarana. ¿Voy para allá? Eso está en condiciones increíbles. O sea, entonces, no es un tema de Lenín, es un tema de la comunidad completa. O sea, es un tema que nos debe doler a todos. Entonces, nosotros aportamos a esa unificación. Aquí los problemas, nosotros lo unifiquemos todo y luchemos todo en conjunto para resolverlo. Por ejemplo, a mí me preocupa todos los días que transito del río de Guiza de aquí, cuando usted entra a las Guaranas, hasta la entrada de San Juan, o sea, del pueblo de las Guaranas, como ustedes entiendan. Esos desniveles son increíbles. Ahí hay accidentes a diario. Sí, sí, sí. Ahí se han matado muchísimas personas por esos desniveles. Y ahora que estamos en zafra de corte de arroz, ahí se caen camiones casi diarios. Y veo que los puentes como que le faltan barandillas. Cualquier persona se puede deslizar por ahí. No, no, realmente, nosotros ahora como gestión vamos a instalar lámparas. O sea, por lo menos para que esté alumbrado, para que la gente genere seguridad y genera también que la gente pueda visualizar todas esas situaciones de esas calles, de desniveles y demás. Pero realmente le vamos a hacer un llamado al gobierno central. O sea, hay que resolvernos eso como prioridad. Yo visité el Ministerio de Obras Públicas en el 2023, conjunto de la Junta de Vecinos, y le explicaba que ya eso era una situación de emergencia, esa parte, esa calle. Increíble, Dios. Está generando y provocando accidentes. Personas nuestras que se nos pueden ver envueltos en un accidente que pueden perder la vida. Mire, un encuentro que nosotros sostuvimos con Aarón, el director regional de Obras Públicas, él decía que el daño que tiene esa carretera es un daño estructural muy serio y que no es simplemente rellenar eso, sino que hay que sacar material y echar buen material, porque el problema es que ya el material que tiene ha bajado y no resiste el peso. O sea, que es un trabajo grande y es muy probable que sea un trabajo que no lo vaya a hacer obra pública por ahora. Es muy probable. Yo estoy lucubrando en este momento. Pero el Estado está para resolver las situaciones de la comunidad. No, no, pero claro que sí, eso es entendible. Y cuenta con los fondos necesarios también. Claro, eso es entendible. Además, hay una prioridad. El gobierno en algunos años no ha podido ni ejecutar lo que tiene de presupuesto en obra pública. Es decir, que dinero hay. Porque realmente nosotros ahora nos vamos a concentrar en reclamar las obras necesarias nuestras de la mejor manera, tampoco politizando las cosas, de la manera correcta, por las vías correctas y tomando las acciones necesarias para que se resuelvan. Hay que felicitarle, no porque usted esté aquí, alcalde. Nosotros somos muy radicales, pero vemos que usted representa la nueva clase política, no atacando a nadie, incluso llamando a la unidad, cosa que muy pocos están haciendo. Ya hay gente criticando que se encontre esto, que se encontre lo otro. Cuando lo que deben hacer es solicitar una auditoría a través de la Cámara de Cuentas. Y le felicito porque veo que usted tiene una visión holística, general, 360, de lo que es la política actualizada, no la política vernácula de aquellos dinosaurios del pasado. Así que le felicito por eso. Ojalá que esa visión que usted tenga la lleve a cabo y que usted mismo se supervise cada día en sus pasos y que la guarana cambie porque hay que declararla de emergencia. Hay un tema... Nosotros, precisamente, incluso en la primera sesión extraordinaria, se declaró el municipio en estado de urgencia. Porque usted decía, tenemos un veterinario improvisado en todas las esquinas. Eso no es una mentira para nadie. Entonces, realmente, la guarana está en un estado crítico y una situación que hay que prestarle atención. Pero gracias a Dios que contamos con entes sociales muy activos, que Dios mediante estaremos de manera permanente ahora buscando respuestas. Y hay que trabajar, Lenin, también el tema, sobre todo el tema de la basura, hay que trabajar el tema de la gente. Hay que tratar de buscar mecanismos para que la gente entienda que el problema no es que el ayuntamiento nos recoge, sino que nosotros botamos mucha basura. Y eso hay que trabajarlo. Quizás si los ayuntamientos, como programa para tratar de que la gente se acostumbre, es regalar fundas plásticas para que echen la basura. O cualquier otro mecanismo para que la gente vaya adquiriendo esa cultura. Que deje de estar tirando por la ventana de los carros la basura que consume. Pero hay que perseguirlo también. Hay que perseguirlo y someterlo a la justicia porque eso es un delito. Realmente yo me he sentido contento porque nosotros nos hemos acercado a comercio, a personas, para corregir cosas y la gente está muy integrada. Por ejemplo, hay un tema ahí en la guarana de un señor muy querido por todos nosotros, muy cooperativo, que él entendía a él mismo que estaba ocupando parte de la cera. Él me llamó, él personalmente, cuando supo que teníamos un operativo, me dijo, mira Lenny, yo sé que tú vas a hacer un operativo de limpieza. Yo quiero que tú empieces por mí, que yo soy el compañero del partido, que soy amigo. Que tú empieces a organizarme a mí. Es decir, la gente está dispuesta a organizarse. Una preguntita, Lenny. Ahí está la gente del supermercado Almanzar, tan nuestro como las guaranas. Sí, sí, que forma parte de la comisión de veedores, que dice Lenny, que conformo el señor Almanzar. Una preguntita, ya para recoger, es la última que hago. Hablabas de la señalización. No sé si tienes el equipo conformado ya desde el ayuntamiento, los parques, la iluminación, la adecuación para los niños, que son importantísimos en las comunidades. Sí, la guarana necesita áreas infantiles. El parque también necesita alumbrado, está en una situación difícil. El tema de la señalización, gracias a Dios, ya hay personas que nos han acercado, que están dispuestas a cooperar para el tema también de la señalización. Hay una empresa muy importante, no menciono el nombre porque todavía no me he llegado a un acuerdo, que no ha ofrecido poner todas las señalizaciones de la guarana. Es decir, tú ves, se ve la integración. Yo siempre decía que la guarana es un pueblo muy noble, muy bueno, muy trabajador. Que cuando la gente vea que se están usando los recursos de manera transparente, eficiente, la gente se va a integrar y va también a cooperar. Un mensaje final, Lenin, a la guarana y al resto de la región a través de este programa. A mi comunidad de la guarana agradecerle por la confianza, invitarlo a que juntos construyamos la guarana que hemos soñado, que esto no es un trabajo particular, es un trabajo colectivo de todos nosotros. Que no tenga paciencia, que le daremos resultados de inmediato y de manera permanente. O sea, tenemos un compromiso social con la comunidad y cada noche que voy a la almohada a dormir, como dicen, pienso en darle los mejores resultados, dar lo mejor de nosotros. No solo Lenin Campo, un gran equipo, conformado por la vicealcalde, también muy integrada y todos los empleados de nuestro ayuntamiento. Bueno, gracias a Lenin Campo, alcalde de la guarana, por estas informaciones, ¿verdad? Y ese mensaje final, como decía ayer ya, nosotros nos sentimos muy halagados porque en definitiva uno que a la edad que yo tengo siente que no le vamos a dejar una gran nación a nuestros hijos y nietos. Pero con el ejemplo de Lenin, pues esa visión tiene que cambiar necesariamente. Claro, claro. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Lenin.